El amor que yo siento es tan extraño Es tan raro mi modo de pensar Y a pesar que te quiero desde antaño Me parece que ayer empecé a amar De la mesa, de toda mi extrañeza Y del injusto modo de pensar Es preciso que tú sepas con firmeza Que nadie como yo te puede amar Pero a pesar de toda mi extrañeza Y el injusto modo de pensar Es preciso que tú sepas con firmeza Que nadie como yo te puede amar Que nadie como yo te puede amar Gracias por ver el video